Sí, a eso es a las dos de la mañana aproximadamente del día de hoy, sábado 21 de septiembre de 2013, en el barrio San Martín, de la rampa de la escuela número 2, 3 cuadras y media al norte, en la propiedad de don José Ángel Telles Rodríguez. Ya es la misma manera de operar que tienen los delincuentes de aquí, que no es una vez que se han intentado meter de la manera de que queman la puerta y luego entran al interior de la vivienda, donde estos no pudieron entrar por la puerta donde la quemaron, donde sí la quemaron, lo que entraron por un portón que está en la parte trasera de la vivienda, donde ocuparon una escalera para escalar un muro de la vivienda, donde penetraron al interior y revisaron los diferentes cuartos que tiene la vivienda y en uno de los cuartos, en unos pantalones de la víctima, de don José Ángel Telles Rodríguez, encontraron el dinero que él tenía guardado, donde era la cantidad de 4.500 dólares y 55.000 córdobas, lo que es solamente lo que sustrajeron y una mudada de un pantalón de un trabajador de él. ¿A cuánto asciende la pérdida? Toda la pérdida asciende a 167.000 córdobas, por lo que se está siguiendo para el esclarecimiento de este delito, lo que conlleva solo a este, que es primera vez que queman la puerta, sino que hay varios delitos de este tipo, que es un robo con fuerza.